En la noche de este sábado se realizó la clausura de los terceros Juegos Sudamericanos de Playa Vargas 2014. Entre luces, música, público, deportistas y personalidades presentes en este evento, se realizó el desfile de las delegaciones que participaron en estos Juegos. El escenario principal ha sido el complejo deportivo de playa ubicado en el sector Camurichico. También se le suman a los escenarios la Playa de la Punta y el Club Puerto Azul. Los sudamericanos de playa concluyen este sábado luego de 10 días de competencia con delegaciones de 13 países y 540 atletas en las disciplinas de aguas abiertas, tenis de playa, balón mano de playa, esquí, acuático, fútbol de playa, rugby, surf, triatlón, vela y voleibol de playa. Venezuela queda campeón de estos terceros Juegos Sudamericanos de Playa con una cantidad de 10 medallas de bronce, 13 de plata y 8 de oro, sumando un total de 31 preseas que se quedan en casa. Con el éxito de nuestros atletas, culminamos este highlight con las entonaciones del himno nacional por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado Vargas. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado Vargas. Abajo cadenas, abajo cadenas, grita al Señor, grita al Señor y el pobre su chosa libertad pidió. A este santo nombre, miembro de favor, en fin de boísmo, que otra vez murió. A este santo nombre, miembro de favor, en fin de boísmo, que otra vez murió. Música Gritemos conmigo, gritemos conmigo, fuera la opresión, fuera la opresión. Música Y desde el empírio, y desde el empírio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo en fin de boísmo. Música 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 Música